Cuando entran a robar a mi casa Por un demonio, lo que faltaba Y se encuentran con mis bendiciones Tengo miedo Solución infalible para terminar con las moscas Ah caray, eso si me interesa La mosca piensa que es azúcar pero realmente es sal Al comer de la sal le va a dar sed Por lo que va a buscar agua Que en verdad es tequila blanco Se empeda, se tropieza con el palito Al caer se golpea la cabeza contra la piedra Y muere de traumatismo cráneo encefálico El primer zombie humano infectado por el virus De ciervo zombie Se esta volviendo salvaje Corre perra, corre Cuatro planetas mas extraños encontrados hasta hoy Uy si, ya esta muy creible Novia de Francisco Martínez Te amo José Flores Diablo señorita Tiene una relacion con Agustín Cárdenas Tecnicamente no hay nada de malo Pero pues como que algo no cuadra Uy te gritan que guapo estas Mut es tu jefa Siete razones para no cederle el asiento a una mujer Cielos que Que opresor Noticia, no tenia carne para los tamales Y cocinó a su yerno el fotógrafo Esta cosa es real hijo Monopoly Fortnite Mirar al sol puede activar habilidades sobrehumanas Mirar al sol puede activar habilidades superhumanas No, fuera, impulso de idiotes Padre vende sus cartas de Yu-Gi-Oh para pagar la escuela de su hija Porque es lo que un hombre hace Este muchacho me llena de orgullo Mejor amigo Mejor amigo Con esto sería nuestra amistad Amix Gobe Sponga se lleva a mi novia A fondo de bikini a las tres Eso si es de gangsters De gangsters No importa el rival Siempre hay que ir con todo Ay Demonios Eres realmente un genio Disculpe señor Si Pero que podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral ¿El 100%? Are you listening? I am seeing Damn El futuro es sol, oíste viejo Cielos, que macizo Bueno, el Brian te quiere asaltar Corre perra, corre Puta, deja quedarte el chip Que buen servicio Bueno, tu amigo el gordito come de más No va a resistir, va a estallar Te apuesto 5 besos que estás leyendo esto con la mente ¿Vienes o voy? Este muchacho me llena de orgullo Que bueno que lo leí con los ojos Buen intento, paposo Güey, tu Chris no sabe que existes He dominado la habilidad De quedarme tan increíblemente quieto Que me vuelvo invisible a sus ojos Yo soy albañil Y cuando veo a mujeres feas, les chiflo Para que no se sientan tan mal con ellas mismas Siento que les subo la autoestima Que agradable sujeto Bueno, te graduas de arquitecto Pero no puedes construir un futuro con ellas Ayer cumplí un año de novios con un chico Él me invitó a su casa y yo acepté Lo malo es que vivía en un barrio súper peligroso Y yo por ahí cerca Pero un barrio más tranquilo Me dijo que fuera caminando porque no había problema Cosa rara en ese barrio Caminé y al llegar al barrio Y hasta los más choros me trataron bien Cuando llegué a casa de mi novio le conté Y me dijo que pagó para que no me robaran Lo amo Porque es lo que un hombre hace Güey, eres ateo Booth te llama Jesús Madura Simpson, te ves ridículo Güey, naciste feo Pobre cosita fea Pero tu novia está bonita Quiso probar la efectividad de su nuevo chaleco antibalas Y murió de un disparo ¿Qué somos? Eres mi Free Fire Jeje, adictivo No, solo un juego Bueno, el profesor se olvida que hay tarea Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Hola bro, ¿cómo estás? Más o menos Y tú, igual Matemáticas, hijo Con eso alegarás Pero los números no mienten ¿O en de quién estabas enojado con tu jefa? Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra quién manda Booth, ella te ofrecía comida ¿Cómo te atreves? Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo La policía nunca lo agarrará Escucha a la sirena tres días antes Jejeje Esta cosa es real, hijo Yo pensé que no lo agarran porque se les vuela Sim, son ustedes diabólicos O en vez llorando a tu primito Porque vio a morir a Krillin ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Pones tu foto de perfil Con una frase chistosa Para que le den me divierta la frase Y no tu cara Demonios, Gov Eres realmente un genio Tu cociente intelectual Debe ser de 160 Eres realmente una maravilla, Gov Bueno, estás en tu casa Y llega tu mamá de la entrega de calificaciones Escóndanse, viene acercándose un ki maligno Noticia Madre sale a las calles para conseguirle una cita a su hijo Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Bueno, tienes casa sola Excelente Es claro lo que tenemos que hacer Una hora después Ah, te pones a leer la Biblia Porque es lo que un hombre hace ¿Me pasas la plantilla? Gracias, bro La verdad, las cosas como son Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Estás escuchando? ¡Oye! ¡Damn! La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Shaggy versus Julio Profil ¿Quién ganaría? ¿Quieres que explote el universo? Cuando tu amigo peruano se le muere la llama ¡Mi nave! Oye, ese es un insulto para mí Cuando tú Chris no te quiere ¿Por qué? ¿Por qué? Bud es porque eres tímido Y ya tiene un novio más bello que tú Oh, that's why La pasé muy bien ayer, gracias Ayer, pero si no nos vimos Por eso Eso no me lo esperaba Dos abuelos mueren por salvar a su nieta Con honor Hasta el final ¿Qué pasaría si le das tu alma al diablo Para ser más poderoso que él? Mátame esa Mi mamá me dijo que le dijera al taxista ¿A dónde vamos? Le pregunté ¿A dónde vamos? Él me dijo que no sabía Descubrí que soy un retrasado Señor, yo traigo un burro que habla Amor, dime algo que te guste de mí Me gusta tu cabello Y que eres una persona madura Este muchacho me llena de orgullo Jóvenes, hoy hablaremos de los que se ilusionan Cuando tienes casa sola Pero estás más solo que la ca... Cuando buscas una canción en inglés En Google Pero no te sabes el nombre Oh, y ahora ¿Quién podrá ayudarme? Así que pones el ritmo Mi recuerdo a mí Se letrea esto EBC DUC TDG GGG Pásenme el flor Se aprovechen de mi nobleza Yo ignorando mis problemas Tareas y responsabilidades Tareas y responsabilidades